Música Hola amigos de Colima, estamos en Campestre, El Trabiche Un lugar muy fresco a tan solo 3 minutos de centralidad Recuerda que estamos de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo Y aquí podrás encontrar desayuno buffet de 8 a 1 Comida buffet de 1 a 5 Y carnes asadas desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche Música 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 Música